Atención, aquí tengo, no lo vean, no sapeen. Tenemos el artista más popular, que se gana un premio de 300 mil pesos y un galvano. De Puerto Guadal, Francisco González. ¡Fuerte el aplauso! En las manos de Don Luperciano, le entrega, por supuesto, el galvano y el billetito, por supuesto. Muy bien, ahí está. Hoy día mismo se hace cagar con esa plata. Che, gambita, ¿no, hermano? La altura, ¿cómo está la cosa? Tercer lugar, redoble de tambores con la boca. ¡A lo cagué! Tercer lugar, de Chile Chico. Se gana un galvano más 500 mil pesos, Carla Flores. Medio palito para usted, mi amorcito lindo. Puta que la pasó tan nerviosa. Un aplauso más fuerte, por supuesto. Segundo lugar. Se gana un millón de pesos. Y un galvano. Es de Coyhaique. ¡Juan Carlos Flores! ¡Fuerte el aplauso! ¡Un palito! ¡Un fuerte aplauso, por supuesto! ¿Quién queda? Adelante las que quedan. Atención. Adelante, adelante. Usted, usted. Venga, adelante, adelante. Ponga. Más adelante. Venga para acá, si no hace tanto frío. Muy bien, ahí está. Atención. Primer lugar. Un galvano más un millón y medio de pesos. Un palito y medio. Primer lugar. ¿Qué? ¿Temuco? ¡Sí, Temuco! Mariela Riquelme. ¡Fuerte el aplauso! Mariela Riquelme. La ganadora, por supuesto. A todos. Muy bien, ahí está la ganadora. Fuerte el aplauso. Nuestra querida amiga, oiga, que viene de Temuco, de bien lejitos. Oiga, bueno, el sur, es nuestro sur, querido. Y la novena región. Pero aquí está. ¿Contenta, feliz? Por supuesto, me imagino. Feliz, contenta. Vengo con mis dos hijos de tres y cuatro años. Uno trae bronquitis. Mi marido, que hoy día me peinó. ¿Se peinó? ¿Qué le peinó? Hoy día me hizo... No estoy preguntando, yo pregunté. Le peiné el pelo, me imagino. Pues sí, pues. Pero sí, te conté que trabajé. Ah, ¿verdad? ¿Dónde trabajé? Limpiando pisos flotantes. Feliz, yo la alfombra. No, no. Alfombra no. No es mano, todo caso. Sí, contenta. David, que me hospedó en su casa, que nos recibió. Que somos cuatro, llegamos a su casa. Así que no, feliz. Sabes, el águila riendo, vale un palo. Un aplauso fuerte. ¡Marielita linda! Ganadora, por supuesto, en esta gran noche. ¡Sí! ¡Sí, señor! Entre ruidos de cañones y metrallas Surge una historia popular de una joven que apodaban Juan Agallo por ser valiente a no dudar Siempre al frente de las tropas se encontraba peleando como cualquier cual En campaña ni un pelón se le escapaba sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón Y era el combo de todos los federales Y los mismos generales Venía un favor Y háblala que ahí viene Juan Agallo Va gritando en su caballo ¡Viva la revolución! Para los que son calumniadores Para todos los traidores Trae bien puesto el corazón Una noche que la guardia le tocaba Un batallón se le acercó Sin mentirles de la zanja No pasaba Cuando con todos acabó Otra vez que los tenían ya sitiados Teniendo un beso no comer Salió al frente con un puño de soldado Que apodaban los dorados Y calmó la situación Por vengar la muerte de su chonamado Por su vida mía Un amor Con su vida ha sido Y háblala que ahí viene Juan Agallo Va gritando en su caballo ¡Viva la revolución! Para los que son calumniadores Para todos los traidores Te estrella en puerto El corazón Muchas gracias